En su gestión de manos en el área, todo esto en el minuto de juego, estamos ya en el minuto 85, cinco últimos minutos, lo que vamos a ver, balón que viene por arriba, viene Edu Salles, le pincha el balón, para Martínez, la viene a sacar arriba nuevamente Morante, balón que esta vez, Tobo, buscando el balón arriba para Edu, viene a buscar en la lucha, en el centro la pincha la peña, para Beledo, controla Beledo la pelota, viene a presionar Mali, lanzamiento buscando arriba, en el costado, saca ahí con calidad, la zamarra de la 4 de Pedro Ramínez, que busca la velocidad, se va al mensa ahora buscando la contra, que balón le mete con calidad ahora, al lanzamiento Martínez, del Toro Salles, gol, 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 gol Gol, gol, de un sentimiento, de un color llamado mensajero, que golazo del brasileño, con la testa, con la testa, la jugada de Martínez, de Mitú, como de pincha, entrando en el primer palo. Te queremos Edu, te queremos Edu, quinto partido del Mesa, sin conocer la derrota, ahí está la aficionada aquí negra, que golazo, que golazo, de brasileño de pro, llamado Edu Salles, con la testa, se lleva el saludo a la peña y a la bocana, que golazo de Edu Salles, que golazo de Edu Salles, lo estábamos diciendo, no encontraba el sitio, ordenado partido, saca Borja Martín, saca Pirri, y mete la frescura en el ataque, y aquí está el tanto que vale, sin duda, tres puntos, esto es para creer, el Mesa sigue en la escalada, ahí controla, la pelota Martínez, pincha el balón arriba, aguanta Diago Mali, viene a ganar, el lanzamiento, pidiendo en la falta de hora de Mali, qué partido, qué sentimiento, cómo se levantó la peña a la bocana, parecía un verdadero resorte, aquí va del mensajerismo, aquí mide la calidad de una afición, que no pierda la compostura, y ahí estaba levantando, aquí se lo contamos, 89, va a buscar el lanzamiento, la viene a sacar ahí la saga, viene Mali a buscar la recuperación, toca el balón, Morante, Morante que desplaza la pelota, la viene a pedir, la saca con conducción, hay que jugar con cabeza ahora Misú, buscando el balón para Mali, está roto ahora, busca la contra, el conjunto roguinero, tocando la pelota ahora Julen Aguirre, el lanzamiento va a buscar, el lanzamiento va a ganar, el lanzamiento va a buscar, en el control, estamos en el 89 y medio, la saca Arnal, se levanta la peña a la bocana, qué partido le estamos contando, deporte en la palma, el deporte en la palma, le estamos llevando, el marcador mensajero uno, con el tanto de la calidad, de la zamarra de la 10, del brasileño de Duzalle, pero la jugada esplenda de Martínez, y la de Misú, que le meten un barrón entrando, hoy en el primer palo, con la teta, es inesperable el lanzamiento con la teta, la viene a ganar, el conjunto, la viene a buscar, el equipo, como defiende el mensajero, todo metido, al balón parado, entra ahora, entra ahora Blasque, en el equipo, qué calidad tiene el balón por arriba, la gana todo, la viene a sacar por arriba, la viene a presionar Vianney, viene a presionar Edu Sayer, la viene a cantar el líder de Vizoria, aguanta el conjunto, está roto, la gesta Dani Ramos, el talavera no ha encontrado el sitio, el trabajo, la recupera Vianney en falta, viene a meter, estamos ya en el tercer minuto y medio, queda medio, estamos llegando al cuarto minuto de añadido, lo que ha correspondido, este balón que va a caer, hay que repetir el lanzamiento, ordenado el mensajero, como lo lleva haciendo en el partido, y en esa segunda contra, mata quien, el brasileño, el galástico del 10, de la Samarra de la 10, Edu Sayer, lanzamiento por arriba, balón que quiere remate, viene a buscarla, la saca, Wanda Marín, qué partidazo Palmero, qué partidazo de Wanda, balón que está al costado, viene a pincharla abajo, la conducción, la quiere ganar por arriba, viene Jacob, balón, hay una falta, hay una falta en el lanzamiento, la saca ahí, el balón rebotado, cae al lateral, estamos ya en el cuarto minuto, pincha el balón arriba, le viene a caer, la saca con calidad nuevamente, Wanda, balón para Salle, balón que cae en el costado, la presión, toca el balón, aguanta, el mensajero, está esto finalizado, estamos ya en el cuarto, vamos a ver, presiona a Mali, le cae el balón al mago, a Vianney, hay falta, dice ahora de Diago Mari, estamos ya en el cuarto minuto, 12 segundos, sobrepasando el tiempo, ahí está el lanzamiento, ahí está la peña, presiona a Mali, pincha el balón, para Lolo Plas, la saca nuevamente, el trabajo de este equipo, tiene un nombre, se llama Yori Aujo, gran canario, canario, que está salvando, está metiendo al Mensa, en este quinto partido, sin conocer la derrota, de 15 puntos 11, Jacob, sujeción de mano, ahí se levanta el banquillo, final, 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 en el estadio, en este carrillo, el mensajero, acaba de volver, a batear otro en los grandes aquí, primero fue el Guadalajara, ahora es el conjunto, el Talavera, que cae aquí, que cae aquí en el carrillo, el mensajero 1, el tanto de El Usalle, el tanto de El Usalle, llevar el 3 puntos, y sigue la racha, en el estadio, Silvestre Carrillo.